También habría que avisar a los que tiran los centros, sobre todo el Boacuña, que Bogosian es el que pica siempre al primer palo para despejarlo. Podrían tirar para el segundo palo, pero hasta ahora lo de Racing ha sido en pelota parada, domina en el terreno de Arsenal, pero no genera tanto. Toca a Bou, la dejó para que se venga Lisandro. Allá va Lisandro, va contra un costado, tocó atrás, la dejó para Webb. Ataca Racing, viene a Webb, el remate, ¡el desvío! ¡El Pulpo González! ¡Gol! De Racing, el Pulpo González, Diego González, en el desvío, el remate, la huete, media distancia, un busca-pie de zurda, que llegó a conectar el Pulpo, cara interna, fue al palo zurdo de Pelegrino, que se tiró, pero no llegó Racing. Cuando menos lo esperaba, llegó al gol. De un toque de Lisandro, un pelotazo de Orión, se generó con la cabeza de Acuña, la jugada de Lisandro. El toque corto para que se venga, el remate de Ahued, y el desvío dentro del área del Pulpo González, para hacer su primer gol con la casaca del Racing. Racing, Racing le gana a Arsenal, Racing le gana al equipo del viaducto, Racing, con el gol de Diego González, el ex-hombre del fútbol mexicano, y ganó, 26 minutos del primer tiempo, Racing 1, Arsenal 0. Primera vez que busca Racing, sin que sea pelota parada, en un remate de media distancia de Ahued, el desvío del Pulpo González, para poner este 1 a 0 en favor de la Academia, que era más que Arsenal, que tenía la pelota, que jugaba en el terreno rival, pero que no podía definir el juego. La saco Orión, ahora contra un costado, exigido, porque no se la habían entregado bien al lateral, y corresponde para el Arce. Caído un hombre del equipo del viaducto, Paradiso, ve con vos. Festejado, muy festejado el gol del Pulpo González, en el banco de suplentes, primer gol de Diego González, con la camiseta de Racing. Minuto 50 para el final, y Pelegrino los manda todos al área. Desde la mitad de la cancha le pega el arquero de Arsenal, la levantó, la pelota va para que la busquen de cabeza, Botinelli la bajó, le quedó en el ataque, viene por la banda izquierda Renzo Pérez, se le fue, se le fue señoras y señores. No, dice Pelati que no se fue del todo y la tiene Pichud. La levantó, va para Bou, la busca Bou, uy, como le pifió la pelota a Zanabria. Se viene Bou, ataca por la derecha, la pide Martínez solo, Bou se mete en el área, atención. Viene Bou a ver qué hace, Bou tocala, la tocó y la dejó para Díaz, va Gastón. ¿Qué haces a Díaz? No es entendible lo fuera de Racing. Era el pase, termina rebotando en un defensor de Arsenal, y no llega el otro jugador de Racing, que era Martínez. Se pierde la chance de liquidarlo a la academia. La aguanta Bou, va por la banda izquierda, 48, último minuto en Avellaneda. La dejaron para Carranque por ese lugar, ahora Acuña va por esa banda, viene Huevo. Domina Acuña, quiere meter el centro, todavía no, piso la pelota, va contra la Racing. Se quiere enganchar y pasar ahí, lateral para Racing. En un lateral, Acuña, la última, será para la academia. Hoy quiere ganar, gana dinero, rando de energía. Y sobre G3, la mejor aislación. Abra lateral, será para Racing, señoras y señores. Va a ganar la academia en Avellaneda, de local, y en tercer al 1-0. Vendrá el envío, la va a poner para Martínez, engancha Martínez, buena del pibe. Viene Martínez, centro al medio, la despejó Botinelli, la pelota va a quedar adentro de la cancha igual. La busca Martínez, mete un sombrero, falta. Falta contra Martínez, y aquí se va a acabar la historia. Señoras y señores, Rapalini dice, deme la pelota, venga para acá. Venga para acá. Señoras y señores, ganó Rossi. Terminó el partido. Fútbol con tinta.